Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Shakira estremeció este fin de semana a Barranquilla, luego de que arribó a la capital atlanticense para inaugurar oficialmente el centro educativo Nuevo Bosque Pies Descalzos, la artista llegó a la institución junto al alcalde Jaime Pumarejo, igualmente la intérprete de antología estuvo acompañada de sus dos hijos Milan y Sasa, quienes fueron captados en una de las canchas del megacolegio antes de que el artista hablara con los medios de comunicación, en algunos videos los cuales se hicieron virales rápidamente en Twitter se puede apreciar a los dos menores jugando fútbol, mientras su madre los observa, Milan incluso dejó ver que tiene mucho talento para este deporte, Milan tiene buena pinta para el fútbol, pilas, ahí Junior, pinta de crack tiene Milan, es que la vacila con el balón, se le da bien la pelota a Milan, fueron algunos comentarios de los internautas, de hecho Milan, el hijo mayor de la cantante barranquillera fue captado en el estadio metropolitano en la ciudad de Barranquilla, viendo el partido del Junior con Nacional, pero eso no fue todo, el pequeño estaba con la camiseta del equipo Junior, sorprendiendo a todos los presentes que no podían creer que Milan tuviera la camisa del equipo rojiblanco, el menor habrá ido al estadio con algunos de sus familiares, ya que no se vio su madre, la artista barranquillera, la cantante no pierde oportunidad cada vez que viene a su tierra natal de traer a sus pequeños para que compartan con sus abuelos maternos William Évara y Nidia Ripoll, recordemos también que estamos muy atentos para la nueva canción del artista, que saldrá a la luz este 20 de septiembre, la nueva canción que hizo en colaboración con Fuerza Regida se llamará El Jefe y veremos a la cantante en otra faceta de baile, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.